Ha sido un hermoso domingo, pero por sobre todas las cosas con los protagonistas, ya tenemos las definiciones, así que en breve tendremos entrega de premios, pero obviamente para nosotros es importante, como cada fin de semana, generar este tipo de eventos que nos elijan cada uno de los organizadores de diferentes rutinas y actividades deportivas, así que nuevamente aquí en Villa Carlos Paz vamos a dar paso a lo que son los protagonistas que nos nutren cada fin de semana con actividades sanas, deportivas, a la viera de nuestro lago San Roque, así que continuamos con eso que nos van a contar un poco su experiencia. Bueno, fue una regata la verdad que espectacular, el clima nos acompañó, no hubo nada de viento, desde el principio la largada, esta fue mi primera regata, así que presenciar ese espectáculo de la bomba de estruendo, todos los botes uno al lado de otro y que salieran juntos fue muy genial. Y bueno, la regata en sí, muy peleada desde el principio, sabíamos que teníamos botes duros con los que correr, así que era a remar y no a flojar. Lo más, creo que lo que más se destaca es que el lago nos deja hacer una largada americana, que se llama, en la cual largamos los 43 botes al mismo tiempo, sino que las competencias de travesía consisten en una largada de un bote cada 30 segundos, entonces eso es lo que más se destaca. Y luego realmente es que acá no hay ninguna ventaja, por así decirlo, porque el lago es bastante simple de navegar, en cambio en Buenos Aires uno tiene que ir por los canales y se puede poner un poco confuso, acá realmente es un nivel, acá se puede comparar entre todos. Y muy lindo la verdad, fue muy fuerte, superó las expectativas de todos, así que mejor que otros años fue. Bueno, imagino que detrás de esto hay una gran preparación también, ¿no? Sí, acá entrenamos día a día para dar cada vez mejor, no solamente para este tipo de competencias, sino también para la Shell. Bien, la verdad que bueno, felicitar a los chicos por el triunfo, también felicitar a la comisión directiva del Club Remo, que vienen haciendo un esfuerzo enorme, trabajando, siempre lo digo, ¿no? Desde Helpi, Seibel, bueno, Flandin también que se ha sumado a la comisión, porque esto no es fácil organizar, uno ve el resultado, pero también hay un esfuerzo detrás de eso. Y hoy tenemos más de 120 remeros que compitan, que generen también una expectativa para lo que es el turismo interno. Y una gran cantidad de, otro fin de semana con una gran cantidad de eventos, como hemos pasado el 17 de agosto, que nos sorprendió también la gran cantidad de eventos deportivos y culturales. Y eso ha generado un movimiento en la ciudad atípico para este fin de semana. Pero la verdad que particularmente la regata, muy contento, bueno, lo escuchaba a los chicos, que la cancha, el lago propicio para lo que es el Remo. Muy lindo, la regata la verdad que es muy linda y el cambio de recorrido también, quedó bárbara, una largada estuvo buenísima, la organización muy bien, así que el evento estuvo increíble todo. Ahora esperamos la comida. ¿De dónde vienen ustedes? De Rosario, del Club Malvinas de Rosario. ¿Es la primera vez que están participando acá? La segunda, vinimos el año pasado y volvimos ese año. Muy bien, muy bien, aparte está cambiando mucho todo lo que es el Remo Travesía, está subiendo mucho el nivel y del año pasado a este año ya hay un cambio muy grande. en todas las categorías se nota mucho. No, una barbaridad todo, la verdad que muy bien todo. ¿Cómo estuvo el recorrido? Una barbaridad, bien, 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 bien organizado, bien señalizado, todo muy bien. ¿Es distinto competir acá que en otros lugares del país? Sí, siempre toda regata distinta. Se hace bastante duro, pero lindo, lindo, muy bien. ¿Ustedes en qué categoría estuvieron compitiendo? M30, M30. ¿Cuántos días, me imagino que también disfrutan para recorrer la ciudad? Ya decidimos en quedarnos una noche y viajar mañana para viajar más tranquilo. Entonces, nos quedamos acá para recorrer algo. ¿Alguna suma a nivel profesional hacer este tipo de travesía? Por supuesto, todo suma, todo suma, la verdad que sí. La verdad que la pasamos genial, como te comenté hace un ratito, es una categoría que venimos peleando todo el año, remando los tres. Es un bote mixto, ellos son de la Marina, ellos del Canotieri y la verdad que nos recibieron genial. El recorrido está muy bueno, muy bien señalizado. Venimos, la verdad nos llevamos una excelente impresión y la pasamos regio. ¿De dónde vienen? Venimos de Tigres, bueno, nosotros como dijo ella, somos del club de Gatas la Marina con Willy y yo soy del Canotieri. Así que bueno, Buenos Aires. ¿Cómo vieron la organización del evento? Nosotros es la primera vez que venimos, pero muy bien todo. Muy cálida la gente, muy hospitalaria, muy claro, muy lindo el lugar, es bárbaro, inolvidable. ¿Cómo evalúan el nivel de competencia? El nivel es alto. Es alto, sí. Este año, yo no tengo muchos años de competir, pero veo que este año todo lo que es travesía está muy parejo y muy exigente. Tanto cuando corres en Tigre como cuando vas a Rosario y acá es lo mismo, porque somos los mismos competidores. O sea que no, el nivel es muy bueno. Es alto, nosotros entrenamos por lo menos dos veces a la semana en gimnasio y los fines de semana en pista. Así que la verdad que es un esfuerzo interesante. Él entrena más que nosotros. Por eso se aguanta toda la regata remandando. Yo remando toda la regata. Dos horas y cuarto. Y ellas cambian cada cinco minutos, ¿eh? Hoy cinco minutos, sí. Pero yo no cambio, yo estoy todo el tiempo. Sin cambio. No, la verdad increíble. O sea, es la primera vez de las dos que venimos acá a Carlos Paz. Y nada, es un privilegio estar acá remando con este día increíble. Mucha camaradería. ¿De dónde vienen? Venimos de Buenos Aires, del Club TBC. Sí, y la verdad que la organización es impecable. Pensamos que iba a ser un poco más complejo el circuito, pero no, increíble. ¿En qué categoría estuvieron participando? En X30. ¿Cómo evalúan ahí el recorrido de esta travesía? Bien, larga, dura, pero el correr con las sierras y no tener oleaje, como capaz nos pasan en nuestros ríos, te hace que disfrutes mucho más. Así que, no, un placer. Volveremos el año que viene. ¿Y el nivel competitivo, cómo lo vieron? Duro. Alto. Duro, alto, claro. Nosotros pensamos, bueno, es Córdoba, no van tantos botes, pero se vino todo tigre a competir acá. Sí. ¿Verdad? Nada, ya está, el remar acá, dijimos ya está, estamos hechos, salgamos como salgamos.